Vamos a pintar a Pikachu con luces LED Y para eso vamos a usar las luces de color azul Para que sea super difícil Empezamos con el color del cuerpo que es de color amarillo Ay a ver, ¿cuál puede ser? Chicos, creo que lo encontré, si no estoy mal puede ser este Vean que si se parece a amarillo No puede ser chicos, empezamos muy mal Esto parece de color verde, no quiero pintar a Pikachu mal Y para terminar, la lengüita y los cacheticos de Pikachu son de color rojo A ver, pero eso está difícil amigos Viéndolo muy bien, yo creo que este podría ser rojo O sea, se parece azul, pero yo sé que es rojo Espero que este Pikachu me salga bonito Porque si no me voy a poner muy triste Y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1 Ay no, no puede ser, me equivoqué en esto Se lo puse rosado y tenía que ser rojo Me equivoqué Me equivoqué un poquito, pero del 1 al 10 ¿Cuánto le das a mi Pikachu?